Amigos de España Directo, hoy vamos a convertir unas alubias muy sencillas en un plato bestial y súper rápido. Necesitas alubias cocidas. Puedes utilizar legumbres de bote, pero te recomiendo que si tienes a mano un mercado, vayas a una de esas paradas donde cuecen ellos sus propias legumbres. Y si pueden ser alubias cremositas como estas de San Pau, mejor que mejor. Bestial. Les vas a echar un toquecito de sal, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, un toque de pimienta negra y el ingrediente bestial, unos buenos trozos de una sobrasada mallorquina increíble. Vas a poner esos trocitos junto con las alubias y te lo vas a machacar todo con cuidado, que se mezcle, que se junte la sobra asada con las alubias, con el aceite, todo bien pisado. Y cuando llegues a este punto, que esté todo bien mezclado, te va a quedar una pasta así, homogénea, que esté totalmente mezclada. Vas a echarle un chorrito más de aceite de oliva virgen extra. Lo mezclas bien, lo incorporas para que se forme una cremita mucho más suave. Y cuando lo tengas bien mezclado, lo estiras bien por todo el plato. Y cuando lo tengas, vamos a seguir con el tuleo. Vas a coger unos espárragos verdes, le vas a quitar la yemita por arriba y vas a ir cortando lonchitas super finas, es muy importante. Vas a cogerte ahora un dátil que esté bien tierno, bien dulce, le vas a sacar la pepita y vas a cortar trocitos bien chiquititos. Este es el punto dulce perfecto que va a conseguir que las sobrasadas, las alubias y el espárrago exploten. Mete todo esto en un bote, ponle un toquecito de sal, un chorrito de vinagre, balsámico de modena, lo cierras, lo mueves bien, es importante ahora para que se mezcle bien la sal con el vinagre, las verduras y el dátil. Y cuando lo tengas bien mezclado, le vas a echar un chorrazo generoso de aceite de oliva virgen extra. Vuelve a agitar un poco, que se mezcle todo y te vas directamente al plato. Lo estiras por encima de la cremita, los espárragos, los dátiles, el aceite y toda la fiesta. Córtate un poquito de cebollino también cortado muy fino, se lo pones por encima y lo tienes, dip de alubias y sobrasada con espárragos y dátiles bestial. Bestial.